Y estamos en la ciudad de Fort Myers y es que estamos buscando un lugar para romper cosas y liberar todo ese estrés, ya sea por diversión o también por una situación difícil que estemos atravesando. Rage Room en Fort Myers, aquí nos han dicho que es el lugar ideal para lograrlo, vamos a ver qué tal. Hola Angela, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás? Bien, bien, me estoy muy contento, estamos con Angela, la propietaria de este lugar. Angela, ¿está este el lugar que estoy buscando? Sí, donde puedes romper cosas y no tengo que limpiarlo. Ok, dice que puedo romper lo que quiera y que ellos lo van a limpiar. ¿Puedo romper todo? Más todo, más todo. Más todo, cualquier olas, puedes romper. Ok, puedo romper casi todo, especialmente lo que sea vidrio. Y le voy a preguntar cuántas habitaciones tienen acá. ¿Cuántas habitaciones tienes para mí? We have two rooms, one is for single people, one is for couples, up to five people. Ok, tienen dos habitaciones, una individual y otra más grande, hasta para cinco personas. What is the people that usually come to this business? ¿Cuáles son las personas que vienen a este negocio normalmente? Women. Women usually come to this business. Mujeres. Yes. What happened with, what's wrong with women? Um, I have no idea. They're trying to free the stress. They are trying to free the stress, maybe the stress of their men. Ok, están tratando de liberar el estrés que le causan los hombres, lo dijo Angela. Angela, can I go like this or I need an special custom? ¿Puedo ir así o necesito un traje especial? You need a special suit, you need a chest plate, you need eyewear, a hat with protective facewear and gloves. Ok, dice que necesitamos un traje especial, tenemos un traje, máscaras, casco, guantes y bueno, lo más importante, un bate para romper todo. ¿Can I go? Yes, you can. Vamos. 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 increíble increíble la experiencia es tremenda quedó destrozado el cuarto bueno estuvo también roxana junto a nosotros parte del equipo de producción el camarógrafo que está también haciendo todo esto que tal como te sientes excelente excelente una libera el estrés se siente ahí súper súper en una onda muy diferente bueno se cortó la mano un poco roxana lo que llama también la atención de que hay que tener mucho cuidado esto no es solamente un juego sino que se quitó el guante por unos segundos para poder documentar algo y terminó con una leve cortadura es un lugar increíble porque decíamos al comienzo tanto para pasarla bien como o sea para hacer algo distinto pero también sobre todo para liberar estrés aquí viene gente que está atravesando por situaciones difíciles en la vida y encuentran en este lugar una solución para poder sentirse mejor angela thank you so much you're very welcome gracias increíble seguimos muy bien juan carlos y me llama la atención que la gran mayoría de personas que acuden a este sitio son mujeres pero una de las cosas que también importante recalcar es que usted puede hacer esta terapia de desestrés entre 15 y 30 minutos no más de eso porque después tendrá que ir a un masajista para que le quiten todos esos dolores